Voy a intentar hablar tan claro como puedo. Mira, estamos muy emocionados que ustedes vienen a participar en este Data Jump. Y el reto que tenemos es realmente sobre explorar y usar datos abiertos para ayudar en el proceso de bancarización y calidad de servicios financieros en México. Lo hacemos, lo elegimos por dos. Les quiero decir por qué lo formulamos en esta manera y por qué lo decidimos aquí. Realmente es evento razonable corto, solamente un día. Entonces, probablemente no se puede profundizar este análisis mucho en este corto periodo, pero que se puede hacer abrir perspectivas a qué tipo de datos usamos en Banamex y cómo hacemos nuestras decisiones. Y cómo está usando datos abiertos para mejorar servicios financieros, es un tema bastante amplio. Y por eso les quiero proponer cinco o seis focos que ustedes pueden elegir, pero no necesitan elegir. Esto solamente es dar una idea de cómo nosotros pensamos sobre este tema. Por ejemplo, identificar las áreas geográficas con menor disponibilidad de servicios financieros y proponer la manera de introducir servicios financieros a esta área. Mira, la geográfica de México es muy particular. Tenemos estos probablemente 20, 30 ciudades grandes donde realmente vive probablemente 40, 50 por ciento de población y el resto de población vive en ciudades chiquitas y pequeñas. Y vale que lo, en alguna manera podemos identificar y probablemente clasificar y en manera creativa proponer algunas maneras donde se puede proporcionar servicios financieros a estas áreas. Mira, probablemente para construir un sucursal se necesita población, no sé, probablemente 3, 4 millones de, 3, 4 miles de gente. Porque si no, no hay tráfico, no es suficiente negocio, este tipo de cosas. Pero probablemente se puede proporcionar estos servicios financieros en maneras diferentes. Con, por ejemplo, ATM inteligente o con interfaz de computadora, este tipo de cosas. Entonces, si ustedes pueden jugar un poco con estos datos y mostrar estas áreas y dar presentación sobre este tema, nos ayudará mucho. Otro tema, por ejemplo, es el tema de otorgamiento de crédito. Mira, hay muchas empresas pequeñas que realmente, probablemente, beneficiarán de crédito. Pero, de punto de vista del banco, es muy difícil otorgar estos créditos porque no hay mucha información disponible sobre estas empresas. Típicamente, los bancos usan mucho el biuro de crédito para entender desempeño. Y, por otro lado, el biuro de crédito, como empresa propia, no tiene tanto tiempo, tantas capabilidades, realmente, obtener todas las informaciones que puede contar para empresas chiquitas. Entonces, realmente, bueno, si quieres entender cómo se comportan empresas grandes, como Bimbo, por ejemplo, o, no sé, McDonald's, o Starbucks, o un poco más pequeñas, algunos, aquí en México, Farmacia Parísio. Esto sí existe, pero si quieres entender cómo se comporta algún taller, por ejemplo, de reparaciones, coches, o, realmente no hay manera clara cómo obtener información sobre este negocio. Entonces, si ustedes pueden, probablemente, probablemente les podemos, en manera aleatoria, proponer 5 o 10 pymes que también ustedes pueden encontrar, por ejemplo, de Inegi, de fuente de Inegi, que realmente, o específicamente de Nube, que es una base de datos bastante, bastante buena de la misma institución. Si podemos elegir 5 o 10 empresas, ustedes pueden proponer cómo, en manera sistemática, se puede crear algún perfil de esta organización. Como, por ejemplo, bueno, la primera cosa que vas a ver es nombre y locación, bueno, puedes construir algunos perfiles de, 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 de locación. Y, por ejemplo, si, si este taller se encuentra entre, por ejemplo, otros talleres, entiendes que es probablemente alguna zona de, de, de servicios, que es, que es probablemente calle aislada, probablemente es otro tipo. Después, probablemente hay, hay, hay manera de checar, si se puede entender cómo, cómo se llama dueño de esta empresa. Y esta, y esta, y esta, puedes buscar en, bueno, por probablemente redes, redes sociales, si, si, si existe, si hay algunas opiniones, este tipo de cosas. Aquí cuenta mucho de creatividad y cuenta mucho de entendimiento de, 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 ambiente donde estés, eh, empresas, eh, pequeñas, eh, funcionan. Otro tema para, eh, para ustedes. Por ejemplo, eh, manera más fácil para banco, eh, otorgar crédito o tarjeta de crédito o préstamo chiquito, es ver o verificar, eh, historia de, 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 de esta persona con bureau de crédito. Entonces, tienes un, eh, un círculo, no sé, no sé, no sé casi, sí, sin bureau de crédito es muchísimo, muy difícil obtener crédito. Sin crédito no estás en bureau de crédito. Entonces, esto es el círculo que realmente se repite. Entonces, es muy difícil entrar esta, este, este ambiente de, de populación bancarizada. Entonces, quiero, quiero pedirles, mira, ustedes son probablemente en sus últimos años de estudios o probablemente a inicio durante su primera o segunda chamba, este tipo de cosas. Y puede ser que algunos de ustedes no tienen tarjeta de crédito, que, que, que es realmente algo bastante útil y, o probablemente no sé. Y, entonces, hay manera de obtener mejor perfil de, eh, persona joven, eh, en el inicio de, de, de su carrera, que nos permite a los bancos evaluar mejor de, eh, eh, potencial de, 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 de crédito de esta, esta persona. ¿Qué, qué me ocurrió, por ejemplo? Eh, eh, muchas veces ingeniero de, de, de poli o, o UNAM, eh, ingeniero, por ejemplo, de, de computación, tiene probablemente mejor perspectivas de ganar, eh, 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 dinero durante los últimos, próximos tres, cuatro años, que gentes que, por ejemplo, eh, 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 eh Tiene talento muy grande o particular en esta área. Probablemente su potencial financiero es más alto que los ingenieros promedio. Entonces les quiero, pueden ustedes crear alguna manera sistemática para entender potencial de crediticio a persona joven sin biuro de crédito, basado en su carrera, basado probablemente en sus evaluaciones, basado en su presencia por otros lados, redes sociales, ese tipo de cosas. Si ustedes lo pueden pensar, aterrizar nos ayudaba mucho. Siempre quiero decir que este tipo de eróglos tienes que hacer en dos maneras. Uno, donde realmente piensas qué tipo de información se puede usar. Y otro lado, cómo se puede esto programar y ejecutar en la escala. Entonces no es, por ejemplo, posible elegir a alguna persona y, por ejemplo, buscar y sentarse enfrente a un Google, en solo buscar en manera, ¿sabes? Paso por paso, información para que construyas este tipo de perfiles. Esto probablemente es demasiado lento y demasiado costoso. Entonces siempre buscamos una idea y después ejecución que realmente es programática para que tiene escala y se pueda escalar. Ok. Estos son tres ejemplos de tipos de proyectos que pensamos que se puede ejecutar a través de este evento. ¿Tienen ustedes algunas preguntas? ¿Es suficiente? ¿Cómo reaccionan a este reto? ¿Hola? ¿Hola? Ah, dice, por lo que entendió, son libres de buscar las bases de datos que ellos quieran ocupar, ¿verdad? Mira, sí. Son bases, algunas bases de datos, ¿sabes? Pero también es una manera de crear, ¿sabes? Base de datos es producto ya completo, es casi producto de datos. Por ejemplo, sí. Creo que puedes pensar también en manera, ¿cómo se crea base de datos? Por ejemplo, puedes decir, por ejemplo, algunos elementos de base de estos datos existen. Regresando al tema de empresas pequeñas. Es una, Inegi, nuestra organización del Instituto Nacional de Economía y Geografía, tiene una base de datos que se llama DNUE. Creo que es directorio, estatísticos, unidades de económica, este tipo. Es espectacular. Es base, mira, tiene cinco millones de, ¿qué se llama? Unidades económicas que realmente puedes pensar, bueno, tienen cinco millones de empresas. Tiene su sector, todo se organiza por sector. Por ejemplo, tiene su sector de manufacturas. No sé exactamente cuántos son. Pero de esta base de datos vas a obtener solamente nombre de esta empresa, aproximación de tamaño, por ejemplo, locación geográfica. Geolocation. Pero, bueno, esto por su mismo no es suficiente para, bueno, esto es el primer paso. Y como esto, como punto de partida, ahora probablemente puedes decir, voy a construir algunos repositorios de información sobre, por ejemplo, dueños de esta empresa. Voy a construir otro repositorios de información sobre, por ejemplo, vecindario. Tercero, voy a instruir como su propia, no sé, página de web. Porque algunos, este tipo de cosas. Entonces, mi punto es que no es solamente buscar datos abiertos, pero también, base de datos, datos abiertos, pero también sobre construir bases que pueden ayudar de resolver este problema. Ojalá que lo responda. Ojalá que lo responda. Que responda a su pregunta. Pedro, ¿algo más? Sí, tenemos una siguiente de, dice, entendí los retos. En lo particular, a mí no me queda claro el último punto de propuestas a escala. Yo mi core es más recursos humanos, pero creo que tendré una mirada fresca. ¿Alguna recomendación para principiantes? Claro. Tema sobre escala. Mira, si estás de recursos humanos, probablemente, probablemente, y estoy aquí inventando cosas, probablemente, manera muy efectiva para ustedes evaluar personas es hacer entrevista. Y probablemente, probablemente, en su repertorio, los diez preguntas que siempre, siempre, pregunta. Pero esto es muy costoso. Esto significa que esta persona tiene, probablemente, llegar a tu lugar, o esta persona probablemente, si no es por lugar que tiene, llamar por teléfono, Entonces, tú necesitas coordinar tiempos, este tipo. Este tipo de procesos, hacer esta entrevista cara a tu cara, es costoso. No se puede ejecutar más que, no sé, dos por hora, uno por hora. Pero imagínate que querías obtener la misma información de 100 personas en 20 minutos. Si tienes este tipo de solución, esto significa que escala. Esto es el tema de escala. Con tecnología, antes, necesitabas probablemente 100 personas que realmente hacen esta entrevista. Con este, con su posible idea, puedes obtener la misma información en una hora de 100 personas. Entonces, por ejemplo, si puedes obtener esta entrevista, si puedes obtener esta entrevista, ¿cuánto ganas? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu historia laboral? ¿A qué escuela fuiste? ¿Qué estudiaste? Todo esto, toda esta información probablemente puedes obtener en manera directa. Porque cada escuela tiene su lista de alumnos, o debería tener que tener, probablemente tiene. Cada, esta persona probablemente tiene perfil en algunos de, como LinkedIn o otros sitios que tiene historia laboral. Entonces, tu solución puede ser aquí. Voy a construir una app, un sistema que realmente esta persona me va a decir, probablemente por correo, este es mi nombre, este es mi perfil en, por ejemplo, LinkedIn o otra organización. Y tú puedes crear en manera semiautomática o automática todos los datos que necesitas para responder a estas preguntas. Mira, y para este reto, obviamente no se puede construir todo durante 10 horas. Pero probablemente sí se puede construir algo. Por ejemplo, puedes construir o usar API de LinkedIn o puedes construir API de, no sé, UNAM o PORI para obtener historia de este alumno, este tipo de cosas. Sí. ¿Algo más, Pedro? Ah, nos preguntan, ¿las ligas de las fuentes de información o las proporcionan mañana o en buscar la información hoy y llevarla mañana? ¿Ustedes están poniendo algunas bases de datos, Marcin, o todas son abiertas a que los participantes busquen? Todos son abiertos. Todos son abiertos porque, por dos razones. Uno, que realmente nos interesa mucho este entendimiento de información de afuera. Y otro, que la ley de privacidad aquí en México es bastante fuerte y no logramos acuerdos de banco para proporcionar información sobre nuestras bases internas. Pero, como menciona antes, que el valor complementario de información externa tiene gran valor para nosotros. Entonces, la respuesta es no. Nuestra idea es que se usa bases externas. La fuente que, por ejemplo, nosotros usamos mucho es los datos estatísticos de Inegi, particularmente de su denue o su encuestas poblacionales. ¿Tienes que llevar tu computadora a préstamo? Tienes que llevar tu computadora y con el software que quieras. ¿Alguna recomendación tipo de software? Sí, sí, mira, de manera preferencial que usas software de open source, de fuente abierta. En data science, la lengua franca es Python, pero si usas Java, está bien también. ¿La única que sea en equipos o de manera individual? ¿Se puede los dos? ¿Se puede en equipos? O si quieres hacerlo de forma individual, se puede. Si no llevas equipo, vas a tener un momento para que formes equipos ahí dentro del evento. Y luego, otras dudas que siempre tenemos es, ¿hay premios? Le digo como que Data Jam, nuestra propuesta es tener este espacio de exploración y aprendizaje. Sin embargo, nunca hace daño tener alguna motivación extra. Vas a tener premios. Cuando lleguen mañana van a ver los premios que tenemos para las asistentes. Y creo que están padres. Y la idea es pasar un buen rato entre colegas, divertirnos, aprender y explorar sus fuentes de datos que están interesantes. Y en el caso de los dos retos que hay, puedes escoger alguno de los dos y trabajar sobre durante el día. Ya dije lo de la ubicación, lo del horario. Lo esperamos desde las ocho y media a las, desde las ocho y media. Pusimos, el declaro que les mandamos es, si llegan antes de las nueve y cuarto. Tenemos un regalo que nos mandaron nuestros amigos de Google Cloud. Para, que son 200 dólares en créditos para Google Cloud Platform. Que los pueden ocupar ahí durante el Data Jam para explorar y jugar con la plataforma. Luego siguen, bienvenidas, algunas, algunas interacciones fáciles de los retos. Otra vez son una explicación. Y empezamos a trabajar. Hay un espacio de launch. Y a las seis y media empezamos las presentaciones, ¿no? Sí, puedes poner las recomendaciones por chat. Y también te mandamos un correo hoy con la grabación de este, de este webinar. Y con las recomendaciones finales, ¿no? Los criterios de la evaluación, como lo hicimos el año pasado, y creo que vamos a repetir la experiencia. Es que, dependiendo el número de equipos que tengamos. Todos van a pasar y entre todos vamos a escoger al ganador, ¿no? Y se pasan y pasan todos y vas tú eligiendo entre todos el ganador. Creemos que al ser todos, estar relacionados en el área de ciencia de datos y demás, podemos, podemos como elegir y buscar como a la solución que más nos agradó de ese, de los retos, ¿no? Y del que es más padre para los ganadores, ¿no? Y luego, ah, tenemos una pregunta de Cruz. Marcin dice, ¿qué servicios buscaría City Manamex proveer en pequeñas ciudades? Depósitos, depósitos, depósitos pagos, créditos o cultura financiera. Mira, servicios bancarios realmente tiene tres o cuatro funciones más importantes. Uno es facilitar de pagos. Entonces, si tú quieres mandar su dinero a otra persona, tienes que usar servicios financieros para hacerlo. Entonces, esta es una área. Otra, típicamente, si tienes algún negocio o quieres empezar la actividad productiva, típicamente necesitas dinero a hacerlo. Esta es la segunda parte de, entonces, facilitar estos créditos es la segunda parte del sistema financiero. Y tercera parte del sistema financiero es cuando tú quieres ahorrar un poco dinero. Puede ser que quieres comprar algo o quieres mantener algún colchón que puede ocurrir en el futuro. Esto es, probablemente vas a depositar este dinero en el banco por cualquier razón. Entonces, estas son tres, probablemente, principalmente razones por existencia de servicio financiero. Pagos, créditos y ahorro. Entonces, históricamente, todo esto solamente se lo podías otorgar en sucursal. Pero en este día ya son otras maneras. Entonces, mi idea es ponerse un poco en zapatos de este lugar. Creo que probablemente que necesitan más y es oportunidad de pagar por servicios que están consiguiendo de afuera y otro es que puede ser que necesitan algunos créditos, microcréditos o créditos chiquitos, pequeños, para empezar con sus actividades empresariales. Gracias. 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 Gracias.